Muy buenos días a mis pares convencionales y al pueblo de Chile. Vengo de las provincias de Aconcagua, tierra de pueblos originarios extintos como la cultura vato, yoyeo, picunche y Aconcagua-salmón. Tierra de viñedos, frutales, glaciares y humedales cordilleranos, de la cuenca del río Aconcagua, cuyas aguas bajan y se alejan de la cordillera entre valles transversales. Un territorio que sirvió como ruta de ingreso del ejército de los Andes en la independencia, tierra del Tokimichimalonco, del Guaso Bueras y del presidente Pedro Aguirre Cerda, quien hace 75 años nos enseñaba con sobriedad republicana que gobernar es educar. Una tierra de gente hermosa, llena de historia y con identidad local, con Aconcagua como corregimiento en la época de la colonia, como departamento luego de la independencia y una de las ocho provincias del Chile federal de 1826. Un territorio a veces muy próspero, pero herido con profundos conflictos medioambientales, como la gran minería emplazada en zonas de glaciares por donde nacen las aguas que riegan el valle, la existencia de las tristemente llamadas zonas de sacrificio, humedales y bosque endémico arrasado por decisiones comerciales e inmobiliarias y monocultivos secando las napas subterráneas y con enormes problemas de acceso al agua. Un territorio que sufre profundas desigualdades socioeconómicas y territoriales, donde un niño o niña que nace en Piguchén, por ejemplo, a pesar del esfuerzo de sus padres, carga con la herencia pesada de su origen y contrasta con las oportunidades de desarrollo de un niño o niña que nace en una comuna del Conoriente de Santiago. Hemos llegado a este hemiciclo desde un territorio habitado por miles de personas que ven la esperanza de que una nueva Constitución consagre derechos sociales, garantice el derecho humano al agua y que proteja de forma efectiva el medio ambiente. Pues es hoy, no mañana, cuando ya sea demasiado tarde en que tenemos que ofrecer a Chile una Constitución ecológica, ya que en 40 años más no nos quedarán ni nieves ni glaciares en la zona central, lo que no será un conflicto problema para nosotras, sino que para nuestros hijos y nuestras hijas. Estamos en este hemiciclo, con las voces de miles de personas y el mandato que me han entregado movimientos sociales y asambleas populares de Aconcagua de recuperar la unidad territorial que perdimos en la ilegítima e ineficiente regionalización de la dictadura en 1974, donde se miró más bien a factores geomilitares y de seguridad nacional, más que cualquier otra consideración desde lo local. Por lo que aspiramos a una nueva división política y administrativa que consagre a Aconcagua como región y a la hermana del sur, Chiloé. Pues la nueva Constitución debe establecer una coherencia entre lo establecido en el mapa y la identidad de los territorios, ya que no sólo esto se trata de una simple división territorial, sino de constatar y establecer que existen unidades forjadas por un pasado común, su identidad, historia, cultura, ecosistema y un patrimonio que deben ser reconocidos a través de una nueva organización territorial. Todo lo anterior implica que debemos poner fin al Estado unitario centralizado y superar las obsoletas políticas públicas de descentralización aplicadas hasta ahora y construir un nuevo pacto territorial para darle a Chile una forma de Estado regional, con unidades territoriales con autonomía política, administrativa y financiera, con asambleas regionales y verdaderos gobiernos locales, con el objetivo de terminar con las inequidades territoriales y cortar de raíz el histórico centralismo. Compañeras y compañeros convencionales, como órgano constituyente originario, tenemos dadas todas las condiciones para la construcción de un nuevo Chile, transitando desde un régimen neoliberal a un Estado social de derechos, feminista, paritario, diverso, ecológico, plurinacional, democrático y de autonomía regionales, pues somos los responsables de reemplazar la frustración por la ilusión, el malestar por la esperanza y el desencanto por el compromiso compartido de un futuro mejor. La historia es nuestra y de los pueblos de Chile. Sigamos construyendo juntos y juntas este camino por un Chile más justo y con igualdad de trato, por nuestra gente, por los que confiaron en nosotros, por nuestros hijos e hijas, por los que vendrán y por los que partieron sin ver este sueño hecho realidad. Muchas gracias.